Uno de los que va a estar en los partidos ante Inglaterra y ante Suiza es Alexander Martín Marquino Callens, que está en España. Lo de Marquino me contaron fue porque tu viejo era hincha de aquel boys, tú naciste en el 92 y Marquino la rompía en ese boys, ¿no? ¿Cómo estás? Bienvenido a Capital. Bueno, aquí otra vez, en casa. La verdad que sí, la verdad que mi padre, hasta ahora sí, seguimos siendo hinchas del Sport Boys. Bueno, en el año 92 había futbolista tal Marquino y a mi padre le encantaba cómo jugaba y me puso ese nombre. ¿Y Martín por ochandarte o no? Martín porque mi madre era de otra vez a Martín de Forres. Discúlpame. ¿Cómo estás, Alexander? Cuéntanos un poco, ¿terminó ya la temporada para ti? ¿Hay todavía algunos partidos? ¿Cuándo te encuentras con los compañeros que van a llegar precisamente a España? Bueno, bueno, ahora nosotros ya acabamos todo. El domingo fue el último partido allá que tuvo la Real Sociedad. Y bueno, también el segundo equipo también acabó todo. Y bueno, ahora solo es entrenar unos días y reunirme con el equipo, ¿no? Ok. ¿Vas a entrenar por tu cuenta? No, 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 no. Voy a entrenar con el equipo una semana más vamos a entrenar. Y luego ya cada uno se irá a sus clubes o se irá de vacaciones, ¿no? Como se dice. Claro, y en el caso tuyo ya te encuentras con el plantel de la selección que está viajando a España, donde van a esperar unos días antes de jugar contra Inglaterra y contra Suiza. Sí, sí. El día sábado 24 me reúno con ellos. Me reúno con ellos y ahí ya estoy a la orden de la selección, ¿no? ¿Pudiste hablar con Mengochea? ¿Has tenido alguna comunicación con él? No, no, no. Hasta ahora no. Solamente hablé una vez con él y me preguntó cómo estaba, qué tal me iba. Le dije lo que estaba haciendo, cómo me encontraba. Y nada, y otra cosa, no hablamos más. Ok. ¿Qué conclusiones sacas de esta temporada europea? ¿Cuántos partidos tuviste oportunidad de jugar? ¿Ha sido una temporada en la que has jugado regularmente? ¿Estuviste cerca de la posibilidad del primer equipo, del plantel profesional, de la Real Sociedad? Cuéntanos, ¿qué tal esta experiencia en toda esta temporada con la filial de la Real Sociedad? Bueno, este año muy bien, la verdad. Este año, como se dice, me jugué todo, ¿no? Este año me jugué todo, he tenido oportunidades. He estado a punto de aprovechar esas oportunidades. Pero bueno, las cosas pasan por algo. Hay que seguir trabajando, esperar, esperar a que te llegue la oportunidad. Y lo demás, todo era con trabajo y dedicación, ¿no? ¿Cuántos partidos más o menos ha jugado Alexander en la temporada europea que acaba de concluir? Este año he jugado 35 partidos. ¡35 partidos! ¡Qué bueno, de verdad! ¿35? ¿De titular los 35? Sí, sí, titular todos. Ajá. ¿Y en qué ha cambiado Alexander Callens? Yo te doy una referencia de lo que te tenía. Te tenía con buen juego aéreo, ¿no? Buen juego aéreo defensivo, buen juego aéreo ofensivo. Recuerdo un golazo de cabeza que haces en el sudamericano Arequipa ante Argentina. ¿Podías ir de central o podías ir hasta de lateral izquierdo en línea de cuatro? Pero no te tenía como un central muy rápido, de repente, para un equipo que plantea jugar con la defensa adelantada. Te veía más condiciones para ser un central de un equipo más conservador, de un equipo que espera más de lo que sale. ¿Qué nos cuentas de este momento? Bueno, la verdad que no, la verdad que no lo sé. Hay gente que me dice que he cambiado muchas cosas, ¿no? He cambiado muchas cosas, he mejorado muchas, muchas, me veo, todo el mundo me dice que me ve más maduro, bueno, como lo que necesita un central, ¿no? Más maduro y dándole seguridad al equipo. ¿Está más rápido? Bueno, para mí sí, para mí sí, para poder entrenar con mis compañeros al mismo ritmo y poder cogerlos, pues sí, la verdad que sí. ¿Y ya no tienes esa opción de ir de lateral o todavía queda? No, la verdad que no lo sé, la verdad que a mí, viendo que me pongan, voy a hacer todo lo posible, ¿no? Por cumplir, pero todo el año he estado jugando de central aquí. Todo el año has estado jugando de central, de central en línea de cuatro. Sí, en línea de cuatro. En línea de cuatro. Estamos hablando aquí en Radio Capital con Alexander Callens, no es el Santiago 7, no es Chemo tampoco, que está en su bloque de fútbol internacional, es Alexander Callens, ¿ah? El dejo te pegó, pero fuerte, ¿ah? No sé, la verdad es que tanto hablar con mis compañeros y con gente española, pues creo que se me queda, ¿no? Pero todavía, pero yo todavía tengo todo lo de Perú, todavía, siempre se me va a quedar para toda mi vida. Claro. Alexander, ¿tú ocupas plaza de extranjero en la Real Sociedad o hiciste el trámite de la doble nacionalidad? Bueno, el trámite ya está, ya está, ya está hecho, ya solamente, creo que solamente esperar que me envíen el, el pasaporte, creo. Y porque otra cosa no, ¿no? Ya, ya están, ya hemos, ya hemos hecho todos los trámites, ya, ya solamente están esperadas. Ok, ¿tú vas a tener la doble nacionalidad por un tema de beneficio para tu club? ¿O, o piensas entrar a Piqué en, en la selección española? No, no, yo nunca, selección española, nunca. O sea. Nunca he pensado. Es un trámite para beneficio en el cupo de extranjeros. Sí, sí, solamente, solo para eso. Y en el caso tuyo, el trámite del visado para ir a Inglaterra, Suiza, ¿dónde lo realizaste? Vale, tuve que, tuvimos que viajar con un delegado aquí de la Real Sociedad. Entonces, tuvimos que viajar a Madrid para ir a una, bueno, no era, no era la misma embajada, era una empresa donde teníamos que ir y presentarnos y la empresa mandaba los documentos a la misma embajada. Ok. ¿Qué expectativas de estos dos partidos? La verdad que estos dos partidos son, son muy importantes para todos, creo, para todos los que vamos a ir, creo que es muy importante porque nos va a ayudar mucho en experiencia y en ver la realidad de cómo es el ritmo europeo también, ¿no? Y bueno, lo que voy a hacer es aprovechar estos momentos y dar todo de mí en cada minuto que me pongan y trabajar en el equipo, ¿no? Claro, tú consideras que estos dos partidos contra Inglaterra, contra Suiza, que son dos selecciones que van a jugar el Mundial, van a ser una buena muestra para ver, para que ustedes mismos se den cuenta si están muy lejos, si están cerca, si están, por qué no, en igualdad al momento de competir con estas selecciones. Sí, 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 eso está clarísimo. Bueno, del día que mencionaron los partidos, yo ya me pongo a pensar y dije, estos partidos son para ver en qué nivel estamos, qué es lo que nos falta, qué cosas tenemos que hacer para llegar a ese nivel, ¿no? ¿Con Gambetta jugaste alguna vez? ¿Con Rodríguez? No, no, con Gambetta nunca. Y con Rodríguez solo en la selección hay unos para un entrenamiento solamente, pero partidos así no. Ok, viendo la Rodríguez, que es un central rápido, ligero, que es un central que no corta mucho el juego, que trata de ganar por anticipación, con buena lectura, tiempista, ¿sientes que se pueden complementar muy bien con un central zurdo como tú? Más allá de que Rodríguez siendo derecho, creo que se perfila mejor jugando a la izquierda, ¿no? Bueno, bueno, sí, la verdad que sí he visto, bueno, yo antes lo veía por la tele, claro, que lo hacía muy bien y no hacía el puesto, ¿no? Se veía que era una persona de experiencia, ¿no? Un jugador de experiencia que sabe cómo posicionarse, sabe cómo anticiparse y leer bien las jugadoras, ¿no? Ok, entonces, el sábado tú sales de donde te encuentras rumbo a Madrid a encontrarte con todo el plantel de la selección. Sí, 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 el día sábado en la mañana estoy cogiendo el vuelo, es una hora solo, y bueno, y a esperar que lleguen mis compañeros, que ellos llegan después, yo llego primero, pero ellos llegan después. ¿Tú los esperas en Madrid? Sí, yo los espero en Madrid, en el hotel los espero. Ok, la última, con la Real Sociedad, ¿todavía tienes contrato? ¿Te quedas? ¿Renovaste? ¿Hasta cuándo es tu compromiso? ¿Vas a empezar la temporada con el plantel profesional? Bueno, eso todavía, eso todavía, en realidad no hay, no hay con, bueno, todavía no hay noticias, todavía bueno, todavía no se dice nada todavía, pero todo este, mi contrato acaba en junio, el primer día de junio, así que vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Es clave para la renovación del contrato que salga la doble nacionalidad, crees tú? Bueno, es la verdad que sí también, también para no ocupar este plazo de extranjero es también lo mismo, creo que me ayuda mucho y me abre más las puertas, ¿no? Listo, Alexander, un abrazo pues, que sea lo mejor para ti, que sea lo mejor para el equipo en estos dos partidos y gracias por estar en Radio Capital. Bueno, muchas gracias, a ustedes, un saludo.